La nueva reforma laboral que se ha aprobado esta semana que consiste básicamente en su vida de encuentros y restricciones a los trabajadores al vulnerar la recuperación de empleo o por el contrario generar más sustancias en la pobreza. Más pobreza, más miseria y más calamidad porque ahora los patronos van a hacer lo que les da la gana. Tienen la sartén por el mango, hasta los puetes nos dan las razones. ¿Qué opinas de los conflictos para la tasa de los bancos? Esta semana se ha aprobado un nuevo paquete de 6.000 millones de euros para salvar a los bancos. ¿Y la señora Gallas cree que ayudará a la reacción económica o por el contrario generará más reducción? Otra vergüenza porque les dan dinero a los bancos para el negocio de ellos. Ellos, digamos los bancos, piden el dinero al Banco Europeo que se lo da al 1%. Luego se lo regalan, o sea, se lo ceden a los gobiernos y los gobiernos tienen que pagar el 5%. O sea, de la diferencia del 1 al 5, el 4. O sea, se hartan de dinero eso y no se lo dan a la pobre gente que se ha quedado sin trabajo. No puede pagar la hipócrita y lo desahucian. Y entonces en Terrassa estamos ocupando y nos ponemos en orden de saldo cuando viene y no dejamos entrar ni a la secretaria de juzgado ni a nadie. Y que vengan como les dé la gana. Y ahí ocupado, el 10 atrás hicimos una manifestación y se ocupó un bloque de 3 plantas y ya está ocupado por gente que estaba en la calle y lo desechaba. Y hay también otro de, ese de la Caixa de Cataluña, y hay también otro bloque de la familia de UNID, que otros son, o sea, les dan un montón de dinero el Estado para liberarlos de eso y ahora encima UNID ahora lo venden a no sé qué bancos ahora han vendido, a Santander o... O sea, el negocio del capital, pero es vergonzoso lo que están haciendo. De todas maneras, tú eres optimista o eres pesimista de cara a las luchas populares con España y cómo ves y crees que están completamente comprometidos los sindicatos mayoritarios con estas luchas. No, no, eso es lo que tenemos que conseguir porque el poder está en el pueblo, no está en los politicachos, en el atajo de cernícalos que no sirven para nada, que no hacen ninguna cosa. El poder está en el pueblo, o sea que si la gente nos movemos y nos echamos a la calle todos, lo vamos a conseguir y claro que lo vamos a conseguir. Y lo tengo bien seguro de que lo vamos a conseguir. También quería consultarte acerca del rol que tienen hoy por hoy los medios de comunicación en España. ¿Crees que están favoreciendo a la lucha social popular al fondo del rumbo económico o si por el contrario están favoreciendo a los grupos concentrados económicos para poder seguir manteniendo este rumbo económico y no cambiando? La mayoría de ellos están vendidos todos al capital y a los sinvergüenzas de derecha. En periódicos el único que se puede leer que está dando un poco la cara es el público y la televisión la única que está dando la cara, y eso es la sexta. Eso es para que la gente los oiga, si tanto vea la sexta y los programas que hace el Jordi Évole cuando le preguntan, cuando le preguntan sinvergüenza de... Aquí fueron las elecciones el día 20 y el día 21 la declaración es que no ha habido el señor de la Lleida y dice, si yo hubiese dicho lo que me se pasaba por la cabeza no me hubiese votado nadie. El cínico, asqueroso, indecente y falso. Vale, una última reflexión respecto al ministro de Economía que apuntamos hoy en Economía de Guindos, es un hombre que ha salido de la banca, un hombre que ha estado trabajando muy cerca de las calificadoras de riesgo, como el nombre del mandrao, ¿tú crees que esta persona es la persona más indicada para cambiar el punto de vista en la política española? Ese, un inútil que no ha servido más que para traernos la crisis y la ruina y eso, y encima, o sea, los zorros y los lobos nos van a traer la solución de la crisis y la han traído ellos, no sirven para nada, un atajo de inútiles nada más, a coger dinero para ellos nada más. No hay de aquí.